AD7 Devocional presenta Matutina para jóvenes Decídete hoy La devocional de hoy 8 de abril de 2024 Se titula Una siembra improductiva El versículo del día es No se engañen ustedes Nadie puede burlarse de Dios Lo que se siembra, se cosecha Gálatas 6, 7 En los años en que los colonos norteamericanos hacían negocios con los indios un colono se internó en el territorio para comprar pieles valiosas Llegó hasta una aldea a orillas del río Dijo a los pobladores que deseaba cambiar pólvora por pieles Cuando los indios le preguntaron qué harían con la pólvora el comerciante les prometió que si la sembraban obtendrían una magnífica cosecha Los indios prepararon el terreno y sembraron la pólvora según las instrucciones que habían recibido Pasó el tiempo pero no obtuvieron ninguna cosecha entonces se dieron cuenta de que habían sido engañados Unos meses más tarde un compañero del primer comerciante visitó la misma aldea llevando mercancías para intercambiar con los indios Estos se reunieron en torno al comerciante y luego cada uno escogió lo que deseaba hasta que se terminó la mercancía Entonces rehusaron pagar El comerciante se dirigió al cacique para exigir justicia El cacique le aseguró que se haría plena justicia tan pronto como pudiera cosechar la pólvora que habían sembrado En algunas ocasiones no pensamos en la cosecha cuando estamos sembrando y lo trágico es que resulta demasiado tarde pensar en ella cuando ya está madura ¿Por qué no sembrar, entonces actos de bondad y de amor semillas de verdad y de buena voluntad que nos aseguren una abundante cosecha en la cual podamos regocijarnos? Alguien ha dicho Sembramos un pensamiento Cosechamos una acción Sembramos una acción Cosechamos un hábito Sembramos un hábito Cosechamos un carácter Sembramos un carácter Cosechamos un destino ¿Qué clase de siembra has realizado en los últimos años? ¿Te ha producido una cosecha de la que puedas sentirte orgulloso? ¿O bien tu astuto enemigo te ha inducido a sembrar pólvora? Procura como el salmista cultivar la palabra de Dios en tu corazón He guardado tus palabras en mi corazón para no pecar contra ti Salmo 119, 11 Del mismo modo amístate con Dios y cultiva una vida de oración Entonces cosecharás los frutos del Espíritu en tu vida amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio Gálatas 5, 22 y 23 Si hoy decides sembrar en el terreno fértil de la fe Dios bendecirá tus esfuerzos y te dará grandes resultados Gracias por escuchar No olvides que puedes interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook, YouTube, Instagram como Ades 7 Ades 7 Devocional